Hola, soy Angie. Esta vez te voy a enseñar la manera en que seco las hierbas, para tenerlas a la mano cuando no tengo frescas, o cuando secas, es la mejor manera para la receta. Creo que es un conocimiento útil en esta cuarentena. No pierden su sabor ni sus nutrientes, si las secamos adecuadamente, por lo que son una buena opción para ocasiones en que no podemos salir a comprarlas frescas. También podrías cultivarlas y tener hierbas frescas en tu casa. Haré otro video para mostrarte sus cuidados en nuestra sección de mini huerto urbano. De hecho, haré una serie de videos de recetas muy fáciles, simples, con cosas que tenemos comúnmente en casa, para darte ideas de preparaciones ricas y saludables y así apoyarnos un poco. En otro video te mostraré algunas de las cosas que yo compré para mi despensa. Bueno, empezamos con el secado de hierbas. Lo primero que vamos a hacer es lavarlas muy bien. Las ponemos en un recipiente grande, donde puedan estar inmersas completamente. Y las enjuagamos las veces que sean necesarias hasta que el agua salga muy limpia. Yo acostumbro agregar un chorrito de vinagre para desinfectar algunas de estas hierbas, como el perejil, el cilantro. Después de 10 minutos, lo sacamos y escurrimos. Y dejaremos secar sobre un trapo seco y limpio. Una vez que está seco, podemos dejarlo. Lo juntamos y ponemos un cordón o una liga en los tallos, para dejar secar con los tallos hacia arriba. Podríamos usar este tipo de bolsitas que dejan entrar el aire. Te haré un mini tutorial de cómo hacer estas bolsitas reutilizables si lo deseas. Solo dímelo en los comentarios. Podríamos colgarlo cerca de una ventana, para que circule el aire entre sus ramas y donde entre bastante luz de sol, pero cuidando que no quede directamente expuesto a los rayos del sol. Correríamos el riesgo de que sus hojitas se quemen y pierdan parte de sus nutrientes. Otra forma de secar, en este caso, el perejil, es cortando primero sus hojas. Yo lo prefiero así, porque luego es más difícil retirarle los tallos sin romperlas, una vez que están secas. Primero que nada, si tienes unas tijeras especiales para tu cocina, deberás lavarlas muy bien con agua y jabón, y luego desinfectarlas con alcohol o vinagre. Yo estoy usando alcohol en esta botellita de spray. Después secamos con una servilleta. Ahora cortaremos las hojas y las ponemos en una charola limpia. Solo las hojas, ya que los tallos de perejil son un poco duros. A diferencia del cilantro, por ejemplo, que se puede comer con todos los tallitos porque son suaves. Como siento que aún tienen un poco de humedad las hojas, pondré una servilleta en la charola para que la absorba. Pondremos dos charolas para que se sequen más rápido. Esto mismo haremos con el cilantro. Tengo tres manojos. Les quitaré el tronco, la raíz, y trataré de dejar solo la parte de las hojas con tallos más delgados para lavarlas. El cilantro tiene mucha tierra, así que deberá lavarse muy bien hasta que el agua salga clara. Luego desinfecte al igual que con el perejil. Algunas personas agregan unas gotitas de cloro. Esa es otra opción. Después de 10 minutos, lo sacamos y escurrimos bien y esperamos a que se seque lo suficiente sobre un trapo para que sus hojitas no se peguen. Ahora cortamos las hojitas solamente. Aunque si deseas, puedes dejarle una parte de la rama. Puedes hacerlo con las tijeras o con las manos. Es un trabajo laborioso. Es hora de que los niños dejen el celular y practiquen algo de motricidad fina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para este, vamos a usar un gancho. Son diferentes formas en que podemos poner a secar las hierbas. Estos los lave ayer. Las dejé sobre un trapo limpio. Y así es como van para el día de hoy. después de unas 15 horas más o menos de haberlas lavado las voy a poner en este gancho para sujetarlas bien y ponerlas en una ventana que tengo y les dé un poco de uso para que sequenlas rápido para que tengan diversas formas de hacerlo al final de todas maneras vamos a quitar las hojas que no nos gustan como esta o las podemos quitar desde antes bueno, vamos a ponerlas oh, a ver si alcanzo aquí está parece un poco raro sí, ya sé así como la casa de una chamana, ¿no? o algo así bueno aquí está bien para que se sequen no hay moscas ni nada como para ponerles algo de todas maneras si quisieras cubrirlas puedes usar estas bolsitas como ayer te enseñé y esto es como van en un día menos de 24 horas de haberlas puesto aquí este es cilantro mis manos están muy limpias no hay que tocarlas si las manos no se las han lavado este es el perejil y esta bolsita que tengo aquí aquí metí las puras hojitas es otra parte este es el cilantro como lo puse aquí extendido todavía no tenía platos ni espacio donde ponerlo puse estas bolsitas puse esta bolsita con las hojitas es el otro aquí y así es como van las servilletas para que absorba un poco de humedad y así es como van las servilletas para que absorba un poco de humedad en la trecacato y así es como van las servilletas para que absorba un poco de humedad y así es como van las servilletas para ver dónde se los atrobaran ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!